En las profundidades de fondo de bikini, más allá de los límites de la alegría y el color que conocemos, existe una leyenda olvidada, un episodio de Boba Esponja que nunca se transmitió. Los rumores dicen que se oculta un oscuro secreto detrás de las risas y las aventuras cotidianas en el crustáceo cascarudo, un secreto que podría cambiar todo lo que pensamos saber sobre nuestro esponjoso amigo Boba Esponja y su mundo. El episodio comienza como cualquier otro, Boba Esponja felizmente dirigiéndose a trabajar, sin embargo, al llegar al crustáceo cascarudo ese día, encuentra la puerta trasera sorprendentemente abierta. Intrigado y un poco preocupado, Boba Esponja entra, llamando a Don Cangrejo y a Calamardo, pero no recibe respuesta. La cocina, normalmente bulliciosa y llena de vida, está en silencio, las luces están apagadas y una sensación de abandono que cuelga en el aire. Boba Esponja, movido por la curiosidad y la preocupación por sus amigos, decide investigar. Se aventura más allá de la cocina, hacia las áreas del restaurante que nunca hemos visto en la serie. Aquí, la animación comienza a cambiar, los colores se vuelven más tenues, casi sepia, y el ambiente festivo de fondo de bikini se desvanece, reemplazado por una sensación de desasosiego. En una habitación oculta, detrás de la cámara frigorífica, Boba Esponja encuentra un viejo diario, cubierto de polvo y olvidado. Al abrirlo, descubre que pertenecía a Don Cangrejo, pero las entradas no hablan de negocios, ni nada por el estilo. En cambio, narran la historia de cómo el crustáceo cascarudo fue construido sobre un antiguo cementerio. Cómo Don Cangrejo, en su búsqueda de la ubicación perfecta para su restaurante, desoyó las advertencias de los locales sobre el lugar maldito. A medida que Boba Esponja lee más, el episodio toma un giro aún más oscuro. Se revela que la famosa fórmula secreta no es solo el resultado de una genialidad culinaria, sino también de un pacto oscuro. Para asegurar el éxito de su restaurante, Don Cangrejo hizo un trato con una entidad marina malvada, sacrificando algo mucho más valioso que el dinero, a cambio de la receta que haría famoso al crustáceo cascarudo. La atmósfera se torna pesada cuando Boba Esponja, horrorizado, se da cuenta de que las risas y la alegría de sus amigos y clientes podrían haber sido alimentadas por algo siniestro. La pantalla se oscurece repentinamente, y cuando la luz vuelve, Boba Esponja está de nuevo en la cocina, como si nada hubiera pasado. Don Cangrejo y Calamardo los saludan con normalidad, desconociendo completamente la aventura de Boba Esponja. El episodio termina con Boba Esponja saliendo del crustáceo cascarudo, mirando hacia atrás con una expresión de desconcierto y miedo. La cámara se aleja lentamente, dejando al espectador preguntándose, ¿qué partes de la historia fueron reales y qué partes fueron simplemente producto de la imaginación de Boba Esponja?